Música Hoy estoy aquí para comunicaros que, más o menos lo que ya habéis podido anticipar, que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada. A mí, de joven, incluso cuando ya era de junior, me dijeron lo importante no es solo llegar, sino es mantenerse. Yo lo escuchaba y digo, sí, tienes verdad, tienes razón, pero yo nunca he intentado mantenerme, he intentado ser mejor. Cuando yo era infantil, fiché por el Cornellá. Y bueno, un partido entre bajas y tal, me puso a jugar de base. Yo era un jugador que siempre, yo creo, hasta los 18, así, jugué de alero, 18-19 años, porque era muy delgado y realmente no me gustaba mucho el contacto, las cosas como son. Entonces, Juanjo me hizo jugar de base y es algo que siempre tengo muy presente, porque al final hay que anteponer siempre la formación del jugador, del niño o de la niña, antes del rendimiento. No sé si en aquel partido, que me acuerdo, fue en la pista de la IETA. Pues no sé si me robaron no sé cuántos balones, me costaba, hice 25 reversos para subir el balón, era un desastre. Pero me ayudó, me ayudó a entender una posición distinta y me ayudó a apreciar lo que era el trabajo de un base. A Juan Montes también, por haber creído en mí, por las oportunidades que me dio y me hiciste. Y bueno, al final, no me acuerdo con Juan, pues yo cuando ya era junior y cuando éramos juniors, pues ya se te sube un poquito la película y te crees muy bueno, etc. Y Juan me enseñó un poco el tema de la humildad, que es clave en la vida. A ITO por darme la oportunidad de debutar en el primer equipo y también exponerme por primera vez y tener conversaciones de que hay más cosas que el baloncesto. Que no solo es todo jugar al baloncesto y meter puntos, etc. sino que hay una parte también en la vida intelectual, de conocimiento, de intereses, etc. A mi hermano Marc, porque empezamos jugando como niños. Al final, en la canasta, en el patio trasero de casa de nuestros abuelos, el tener un hermano menor siempre fue muy especial y al final que tenía también la misma pasión y disfrutaba mucho jugando al baloncesto. Marc lo tenía más claro que yo, el tema del baloncesto. Yo siempre fui con un poco pies de plomo, intenté hasta que no lo palpé y vi que realmente una posibilidad no me lo creía. Y bueno, pues el tener un hermano cercano de edad y poder jugar contigo, ver cómo competías conmigo, cómo me querías ganar y yo siempre intentando, oye, que no, al hermano mayor no se le gana. Oye, pues siempre me motivó y ver tu capacidad de superación y tu corazón y el teu core, Marc, que ha sido siempre muy espacial. De esa generación, podría mencionar a todos, pero quiero resaltar un poco a la figura de Juan Carlos. Porque, aparte del gran jugador que siempre ha sido, y yo creo que hay muy pocos talentos como el tuyo que se han visto en la pista de baloncesto, pues tú me enseñaste algo importante, ¿no? Al final me enseñaste el sentido de la amistad. Y es algo que, bueno, cuando tenía 16 años y llegué al Barça, mi vida era familia, casa, estudios y baloncesto. Y tú poco a poco me fuiste un poco abriendo las miras y me dijiste, mira, esto es lo que es un poco tener un amigo y contar con él. Bueno, así que pensé que algunas veces, pues, interfería en vuestras citas con Vane. Bueno, tampoco no ha ido mal la cosa, ¿no? Parece que no ha interferido mucho. Y quería hacer una mención también especial al compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero... Así es la vida. Bueno. Como decíamos, la vida es muy injusta a veces. Y echamos mucho de menos tanto a él como a su hija, Gigi. Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Así que, aparte que, bueno, yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Así que gracias, Kobe. A mi familia, mis padres, mis hermanos. Yo creo que nunca os podré agradecer lo suficiente lo que he hecho por mí. Gracias por todo. Bueno, mamá, papá, Adrián, Marc. Ahora, Cristina, Nayara, los vuestros hijos. La familia Westoth. Y nosotros hemos tenido un montón de sol a tenernos como paras. Como sabéis, mi familia lo dejó prácticamente todo, lo aparcó todo para irse a Memphis en 2001. Bueno, cuando me aventuré a irme a la NBA, un poco precipitado por las circunstancias, porque yo no pensaba que me escogieran tan alto y me escogieron tan alto. Así que, pues, aceleró todo. Y mis padres no dudaron en decir, oye, vamos para allá, no te podemos dejar solo, ¿no? Así que, bueno, es algo que os agradeceré siempre, también a mis hermanos. Espero que esa experiencia haya sido también útil, ¿no? Y yo creo que al final nos unió más como familia, si cabe, ¿no? Y por último, en cuanto a los agradecimientos se refiere, quería agradecerle también a mi mujer. A mi mujer, a Kat. Kat, I love you. Thank you for being my partner, my best friend, my wife, and now the mother of our beautiful, beautiful Ellie. You have brought the most amazing and important thing in my life, in Ellie. And the last two years have been crazy. I think we moved from city to city. I think we say that we moved like seven times. And you have taken responsibility on carrying those moves, and you have kept the cool. And that's been incredible. And I couldn't have picked up a better person to share life together. So I feel like I'm one of the luckiest men in the world. Thank you so much. I love you. I love you too, Ellie. You're the best. And I love you, as we say, forever and always. Love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.